Exatlón México, hermanos que han participado en el reality. Las familias deportistas son más frecuentes de lo que pensamos. Hay hermanos que comparten la pasión por los deportes. Son un claro ejemplo de que el éxito se lleva en la sangre. En este video te presentamos 6 duetos de hermanos atletas que han participado en Exatlón. Exatlón México, el éxito se lleva en la sangre. Exatlón México, el éxito se lleva en la sangre. Exatlón México, el éxito se lleva en la sangre. Exatlón México, el éxito se lleva en la sangre.